Bueno, regresamos a su emisión de médico de cabecera, en esta ocasión estamos hablando sobre la atención del recién nacido en el momento del nacimiento y no sé qué tanto sufren ustedes al momento de ir al dentista, muchas veces nos da miedo, tenemos miedo de la anestesia, del dolor, del ruidito, del aparatito que nos ponen, pero tenemos una nueva opción, nuestros amigos de Clínica Dental del Valle nos ofrecen un tratamiento integral, un tratamiento personalizado, está formado por un equipo de profesionales que están altamente calificados, le ofrecen a sus pacientes todos los servicios que ellos requieran, un tratamiento dental de excelencia, vengan y conocen esta nueva opción de ir al dentista con el mejor ambiente, con las mejores instalaciones. Ellos se encuentran ubicados en la primera privada de Orquídeas número 102 en la colonia Las Flores, si usted quiere una cita lo puede hacer al 51 591 45 o al 951 278 35 92. Y bueno regresamos con nuestro tema del día de hoy, estábamos hablando cómo nace el bebé, le hacen las revisiones, le aplican los diferentes medicamentos, le visten su ropita, que ahorita vamos a hablar también sobre ese punto, cómo han cambiado las cosas de cuando nosotras nacimos tal vez al momento de ahora y viene el periodo de lactancia, donde quedan tal vez muchas dudas, donde en todos lados nos dicen lactancia exclusiva, lactancia exclusiva, pero desde ahí tal vez la mamá ya está estresada, no sabe si va a poder, su pezón es adecuado, ¿qué podemos decir al respecto? Bueno, al momento de nacimiento, después que el bebé ya lo vestimos, está todo ya para bajarlo igual con la mamá, sí es importante pegárselo inmediatamente al seno materno. Sí es importante que la mamá antes de que vaya a nacer el bebé, sí esté preparada con su pezón, porque a veces llegamos en ese momento y el pezón pues está plano, ¿no? Está invertido y eso le va a dificultar al bebé, porque el bebé cuando nace, él quiere ya que esté preparado y coma inmediatamente. Yo siempre trato que en los primeros minutos lo que pruebe primero el bebé es el seno materno, ¿por qué? Porque se han realizado estudios en los cuales sí disminuye las enfermedades y la mortalidad de este recién nacido al tomar la primera, ¿no? La primera toma que sea de leche materna, pero también las mamás deben entender que al inicio no va a salir inmediatamente, así como diría su esperanza, los chorros de leche, ¿no? La caída de leche no es inmediatamente, la caída de leche puede tardar de 40 hasta 72 horas, pero algo muy importante que la mamá esté tranquila, debe tomar que la lactancia materna es un momento para estar con su bebé, no estresarse, ¿por qué? Porque eso sí disminuye la producción láctea, al estar estresado sí disminuye que no nos salga leche. Ahora, poco a poco va a salir leche, el bebé su estomaguito es demasiado pequeño y lo poco que nos salga es suficiente, pero también nosotros tenemos que evaluar cada bebé es diferente, como dije al principio, ¿no? Si es un bebé prematuro, tal vez no se le pueda pegar inmediatamente a la mamá, le vamos a dar el calostro, pero tenemos que vigilar que esté bien su glicemia. También un bebé hipotrofio que dice que sea muy chiquitito, que sí requiere un aporte adecuado de comidita porque igual se le puede bajar, ¿no? La azúcar o también un bebé muy, 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 muy gordito que también requiere un aporte adecuado de comidita que también se le puede bajar la glucosa. Cada bebé hay que individualizarlo, ¿no? Pero sí lo ideal es que sea lactancia materna, exclusiva, ¿no? También a veces si no tengo bien el pezón, hay pezoneras, ¿no? adecuadamente, ¿no? Para que nos ayude a que el bebé coma, ¿no? Coma y tenga una succión adecuada. También hay bebés que al inicio no tienen una succión adecuada, entonces también eso a veces nos dificulta la lactancia materna, pero cada bebé es individual y cada bebé tenemos que ver cómo lo podemos ayudar para que sí lo primero que pruebe sea la lactancia materna. Ok. Ahorita mencionabas un poco sobre la calidad, digámoslo así, la anatomía sería mejor de los pezones y sí es importante que durante el control prenatal que realizamos tengamos una revisión de los pezones, veamos cómo están, le podamos indicar a la mamá, ustedes se pueden realizar como ejercicios a cierta edad del embarazo porque también el estar estimulando los pezones nos puede liberar una sustancia que nos pueda adelantar el parto, entonces su médico, el que le está llevando su control de embarazo, podría indicarle en qué momento puede realizar sus ejercicios en su pezón para que usted lo toque y vaya formando el pezón. mencionabas lo de las pezoneras, siempre casi lo recomendamos que compren sus pezoneras que son como chuponcitos pequeños de plástico que van a adherirse al pezón, hacen una especie de vacío y que permiten que a través de él el bebé pueda tomar y nos ayude también a formar el pezón sin que sienta como la pérdida. De aquí, este punto de hablando de pérdida para mí es bien importante porque con todas las corrientes que hay, a veces hacen sentir a las mamás de que no son suficientes mamás porque están usando una pezonera, por ejemplo, o porque se tienen que sacar la leche y se la tienen que dar tal vez en un vasito o en una cucharita, en lo que el pezón se recupera, pero recuerden que cada mamá es diferente, cada bebé es diferente y tenemos que buscar como diferentes alternativas para lograr nuestro objetivo que es la lactancia, pero a veces no es tan sencillo, la lactancia no nada más es pégate al bebé, muchas veces los pezones se lesionan, duele demasiado, yo recuerdo como al momento de pegarme a Maya, que es mi hija pequeña, yo hasta lloraba porque me dolía muchísimo y el estrés y el aguantarme y el apretarme las manos para soportar, pues claro que también liberaba sustancias que yo digo porque yo no sé una pezonera, ¿no? Entonces que las mamás estén abiertas a todas las posibilidades que ya tenemos actualmente que las puede ayudar a continuar su lactancia, pero de una forma no tan dolorosa y tan sacrificada también, ¿no? Y si necesitamos en ocasiones tal vez sacarnos la leche para una toma, yo a veces veo a las mamás en la revisión de la primer semana agotadas realmente, las ven con unas ojeras terribles, amarillas, cansadas, sentadas para cada tres horas, para cada tres horas y eso también nos hace que perdamos como la fe o en la lactancia nos sentimos mal, pero tal vez ahí podría entrar alguien, el esposo y te voy a sacar la leche y por favor ayúdame a darle la siguiente toma para que yo pueda dormirme un poquito más, no sé qué piensen en el neonato, en esta parte de tal vez tener otras herramientas y no solo sea la mamá, también me gustaría que hablaras un poco sobre la posición porque a veces tiene mucho dolor de espalda, por ejemplo, por la lactancia. En cierta forma, como comenté, debe ser algo placentero tanto para la mamá como para el bebé, pero a veces la mamá trata de agacharse totalmente para darle el seno, ¿no? Al bebé, no, la mamá debe estar cómoda, exactamente, debe ser algo placentero para ella, algo cómodo con el bebé, yo siempre digo ombligo con ombligo, con el bebé ombligo con ombligo, también hay diferentes técnicas porque a veces las mamás pueden tener mucho abundantemente el seno y esta manera no se puede acomodar, que podemos acomodar lo que decimos como balón de fútbol, de esta manera, ¿no? Como comentas, cada mamá es diferente, cada bebé es diferente para que tenga una, tanto el bebé como ella estén cómodos, eso es lo importante. Y también a veces el bebé quiere rápidamente, que ella quiere que salga la leche y todo, también es una opción, ¿no?, extraerse y también a veces la mamá va a regresar a trabajar, ¿no? Muchas de nuestras mamás trabajan, entonces no vamos a poder, pues tenemos un trabajo de 8 a 4 de la tarde, pues no podemos estar con el bebé y una opción es extraerse la leche y dársela al bebé, ¿no? También, y también la leche puede durar 4 horas en medio ambiente, en el refrigerador puede durar de 72 horas a una semana y en el congelador puede durar un mes, entonces también esa es una opción también para la mamá. ¿Por qué? Porque a veces la mamá también es hasta peligroso que esté tan cansada a las 3 o 4 de la mañana, que ella se siente y todo, ¿por qué? Porque en el momento que está tan cansada, aunque ella no quiera, somos humanas, ¿no?, hasta el bebé, ¿no?, se puede caer en un accidente o algo, también acostadas, ¿no?, podemos utilizarla. Y también el bebé en ese momento se puede dormir con nosotros, dormidito ahí con nosotros y comiendo, y también nosotros descansando con el bebé. Entonces, no verlo a fuerza, así como que tienes que sentar y estar ahí, porque son prácticas que a veces nos quedan en la mente y que, como dices, son mamás que están sumamente agotadas, que ya no pueden más y que tenemos otras opciones. Ahora, yo recuerdo que hay como unos cojincitos, como con topes hacia los lados para que el bebé esté ahí y no tengamos el miedo tal vez de darnos nosotros la vuelta dentro del sueño y lastimar a nuestro bebé. Ahora, un punto importante aquí que me gustaría que nos comentaras es sobre el aire, ¿no? Siempre dicen, después de que le das la adaptancia, a fuerza le tienes que sacar el aire y tiene que eructar. Y están las mamás ahí, espere y espera una hora y es que no ha sacado el aire y es que no ha sacado el aire y eso hace que también ellas no puedan descansar. Realmente cuando toma pecho el bebé no se necesita sacar el airecito, ¿no? Es tan anatómico, ahora sí, al momento que comen, que no requiere. Eso sí, con el biberón hay diferentes biberones de diferentes marcas en las cuales, pues ahí sí tenemos que tardarnos un poquito para sacarle el aire. Pero si estamos acostadas nosotros con nuestro bebé, está comiendo junto a nosotros lo que él quiera comer, ya después se despegue, no es importante que, ay, me voy a parar a sacarle el aire a los dos. Nos seguimos durmiendo y descansamos los dos. Ay, qué bueno que comentas este punto porque ese es un gran mito, ¿no? Ajá. El sacar el aire de los bebés. Ahorita platicabas un poco sobre las mamás que regresan a trabajar. Veía yo un reportaje donde hay países fuera de nuestro continente donde las mamás después de un bebé pueden descansar hasta casi nueve meses. Pero en nuestro país es uno de los países donde el periodo de incapacidad postnatal es de los más cortos. Sin embargo, la lactancia se recomienda por al menos seis meses. Entonces, estas opciones que tú nos hablabas sobre sacarnos la leche, ¿hay equipos especiales? ¿En qué lo guardarían ellas en su trabajo? Si nos quisieras apoyar un poquito. Realmente, podemos llevarnos al trabajo nuestro terro, ¿no? Porque también es un poco difícil en el trabajo porque tendríamos que tener una área. Pero yo, bueno, yo trabajo y yo le di lactancia materna a mi hija y yo me sacaba la leche. ¿Qué hacía yo en la noche? ¿No? Me sacaba la leche. Sí debe ser en un recipiente estéril. Puede ser así que hay extractores. Qué bueno que toco ese punto. Hay buenos extractores y malos extractores. Hay unos que venden que parece una jeringa con un émbolo. Ese no es un buen extractor. ¿Por qué? Porque además de que nos va a doler... Lástima. Exactamente, lastima. Un buen extractor puede ser uno manual o puede ser uno eléctrico. La verdad, el eléctrico es buenísimo y... Es rapidísimo. Es rapidísimo, ¿no? Pero si no el manual, el manual, ¿cómo nos tenemos que hacer? Si ya vamos a entrar a trabajar en una o dos semanas, antes de esas dos semanas tenemos que ir preparando nuestro seno. Porque también algo muy importante, cuando nos empezamos a extraer y le dimos puro seno materno, no crean que nos va a salir las dos o tres onzas. Al principio nos va a salir muy poquito y esto puede ocasionar hasta tristeza. Y nosotros, ¡ay! No tengo leche, no le estoy dando nada. Se dice que hay que hacerse mínimo unas seis a siete extracciones al día y haciéndose ahora sí apretones de ocho a dieciséis hasta quince minutos para que empiece a salir la leche, ¿sí? Entonces, ir preparando y ponerlos en recipientes esteriles. Yo lo que decía, les ponía la fecha. Vamos a ir un momento a corte porque este es un tema muy importante. Regresamos en un ratito. Gracias. 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 Gracias por ver el video.